Con la participación de más de 60 jinetes, realizan cabalgata del 21 aniversario y ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva de los generales cabalgantes de Nuevo Laredo AC en el Rancho Fuertecitos este sábado. Antes de iniciar el recorrido, el padre Armando Arizola dio la bendición al presidente municipal Enrique Rivas, Fernando Oliveira Rocha, secretario de Turismo del Estado y demás cabalgantes. Una vez concluida la cabalgata, dieron inicio a la ceremonia de toma de protesta, donde Rubén Íñigo Pineda, presidente saliente de la asociación, agradeció el apoyo brindado a él y a su equipo durante su gestión 2019. La directiva saliente hizo entrega de la bandera de México, el estandarte de la asociación y el libro de finanzas del nuevo consejo. Además, Héctor Barberena, cabalgante decano, entregó de forma simbólica las riendas de la asociación a Jesús Quiroga. ¡Gracias!